Agricultores del distrito municipal de El Palmar en Bauruco, en esa provincia, ellos hicieron una paralización, se lanzaron a las calles, quemaron gomas, están exigiendo la limpieza de los canales de riego y drenaje. Esto se lo exigen a la institución responsable que es el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, el INDRI. Dicen que la lucha va a continuar hasta poder obtener lo solicitado. Estamos exigiendo la limpieza de nuestros precios agrícolas, de los canales, que la producción agrícola en El Palmar se ha caído a un 10%. Anteriormente en El Palmar se sacaban camiones y camiones de plátano, hoy apenas sacamos camionéticas de rulo, y malo, y malo. Entonces ya hemos visitado las autoridades, con el señor Eli Ferbo en El Palmar nos reunimos cuatro veces. Fuimos a su oficina, con el señor Miguel González nos reunimos, director del INDRI en Neiva, nos reunimos cuatro veces. Y todo ha sido un chantaje. Fuimos donde Manuel Pineda, director del INDRI, director regional del INDRI, y también ha sido promesa. Entonces ya nosotros estamos hartos, estamos hartos. Le llevamos cartas a las gobernadoras y a todos los funcionarios habido y por haber. Le hemos entregado documentos físicos. ¿Qué origina el problema? La limpieza de los canales, que nos traigan una retrocavadora para limpiar los canales de nuestros precios agrícolas. Nosotros tenemos entendido que ustedes habían dialogado con la presencia del coronel de la policía en una ocasión. ¿Qué pasó en ese momento? Bueno, el coronel Estrella, Fernández Estrella, nos ayudó a nosotros bastante. Incluso se hicieron la verma de los canales. Pero ahora hay un problema mayor. Que los canales, al hacerse la verma, los canales están tapados. Los canales están tapados. Y Miguel González, lo que nos está hablando es mucha mentira, mucha falacia. ¿Qué ustedes esperan en el día de hoy de las autoridades? Bueno, que las autoridades se arrimen a nosotros y que lleguemos a acuerdos. Pero acuerdos que no sea promesa para mucho tiempo. Los ciudadanos afirman que están cansados de dirigirse a las autoridades de esa comunidad. Entienden que la única forma de obtener alguna respuesta es llegando directamente al presidente Luis Abinader. En otra información, la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, asegura que va a garantizar justicia en cuanto a los casos de abusos policiales. Esto refiriéndose a los diferentes sucesos que ha habido en partes del país, tanto en Santo Domingo, en Santiago y otras localidades. Adelante. No se va a sumar ni a las explicaciones que son una falta de respeto para los agraviados, ni tampoco a la permisividad en ese tipo de situación. Eso es una cosa bárbara, inhumana, que duele y avergüe. Esas investigaciones van en su etapa primaria y no es la época precisa para dar detalles de todo lo que sucede. Pero sí pueden tener una certeza que el Ministerio Público no se va a sumar ni a las explicaciones que son una falta de respeto para los agraviados, ni tampoco a la permisividad con ese tipo de situación. La procuradora asegura que en estos momentos está en la primera fase, en las fases indagatorias de estos casos. Y referente a un hecho que sucedió en Asua, donde falleció Gregorio Custodio, José Gregorio Custodio, la procuradora, afirma que no son confiables los resultados de la necropsia que se le hizo al cadáver de este ciudadano que falleció en un cuartel de esa ciudad del sur. En otra información, el presidente del partido Fuerza del Pueblo y expresidente de la República, Leonel Fernández, está totalmente seguro de que su organización política está causando pánico entre los adversarios. Y a pesar de que solo tenemos dos años de haberlo formado, yo creo que la presencia de la fuerza del pueblo está creando pánico entre los adversarios en la República Dominicana. Porque ya se siente donde quiera que la fuerza del pueblo está, que se convierta en la fuerza mayoritaria para dirigir los destinos de la República Dominicana. Hoy no hemos logrado aquí en la República Dominicana, hoy somos la principal fuerza política en la República Dominicana, somos la principal fuerza política en Llamasá, lo somos en la provincia de Llamasá y lo somos en todo el territorio de la República Dominicana. Gracias.